Y ven acá, el tercer eje es precisamente incrementar la eficiencia del sistema aduanero. Bajo cinco componentes, procesos, infraestructura, tecnología, seguridad y recurso humano, hoy la Superintendencia de Administración Tributaria SAT lanzó el Plan de Modernización Integral Aduanera con el propósito de mejorar la eficiencia del sistema aduanero, fortalecer las capacidades de gestión institucional, aumentar la recaudación de manera sostenida y reducir las brechas de cumplimiento tributario con base a la gestión integral del riesgo también son parte de los objetivos del proyecto, afirmó Abel Cruz, Superintendente de Administración Tributaria durante la presentación del plan. En esos 220 es donde ya entra también la gestión del riesgo, es donde entra una intendencia de recaudación que potenciando las herramientas tecnológicas que estamos desarrollando a través de la agencia virtual, a través de la factura electrónica en línea, a través de la modernización del registro tributario unificado. Nosotros visualizamos en ese 2023 ese sistema aduanero que conozca con anticipación el manifiesto del cardero. Vemos que esto se combine con la factura electrónica en línea, que se combine con el registro tributario unificado, que se combine con los formularios tanto de impuestos internos como los impuestos de comercio exterior. La FIDUCA, orgullosamente, es un producto guatemalteco generado en base con nuestros técnicos que hoy tiene mucho que ver con la implementación de la Unión Aguanera, primero con Honduras y ahora esperamos muy pronto con El Salvador. Así que estamos nosotros conscientes que de esta cuenta podemos conseguir sostenibilidad de la recaudación, donde como ustedes pueden ver en ningún momento se menciona aumento de impuestos. En el 2023 nosotros vemos una administración tributaria robusta, integrada, automatizada, logrando métodos de recaudación de manera sostenible.